En el marco del centenario del pintor mexicano Ricardo Martínez se presenta en el Palacio de Bellas Artes la muestra Ricardo Martínez desde el interior. En el proceso de elaboración, de la exposición, tuve la fortuna de aprender muchas cosas. Conformada en su mayoría por trabajos inéditos en donde no solo se muestran los temas y técnicas características del pintor, sino también aspectos de su trabajo hasta ahora poco conocidos. Es una parte importante y desconocida de Ricardo Martínez que hizo el trabajo práctico que realizó en colaboración con amigos, escritores, directores, por ejemplo. Y otro aspecto muy importante, en el que creo que fue un importante trabajo de Andorra Viles, fue recoger justamente el camino hacia las obras terminadas. La muestra se presentará a partir del próximo 28 de noviembre y hasta el 24 de febrero de 2019 en el Palacio de Bellas Artes, con diversas actividades en torno a la trayectoria y producción pictórica del artista. Con información e imágenes de Isaac Astruita, Notimex. Muchísimas gracias. Zoom-en